Hola, soy Carmen Zornoza, profesora del Máster en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y el Territorio, y en este vídeo os voy a hablar de cómo importar información dentro de un sistema de información geográfica. En la actualidad, las infraestructuras de datos espaciales ofrecen una enorme cantidad de datos georreferenciados. Además de los datos que directamente pueden ser empleados dentro de un SIG, existen una gran cantidad de repositorios de información con información susceptible de ser georreferenciada. Esta cuestión amplía de forma muy potente las posibilidades de la obtención de la información necesaria para cualquier análisis. En este breve vídeo os voy a explicar una de las operaciones más empleadas para dotar de componente espacial las bases de datos externas. Se trata de una relación entre tablas, denominada dentro de un entorno armado JOIN. En primer lugar, para explicar cómo realizar una relación entre tablas, os propongo el siguiente ejemplo. En una cooperativa, existen diferentes supermercados que hacen pedido de frutas, que se refleja en una primera tabla, y en una tabla adjunta se especifican los precios. Para saber cuánto debe pagar cada supermercado necesitamos una columna común con la que enlazar las tablas. En este caso, la componente visual nos lleva claramente a identificar la columna de las imágenes como común para hacer el enlace. Pero me gustaría que os fijarais en que los nombres de las columnas no coinciden. De hecho, se encuentran cruzados. No importa. Lo que se requiere es que los valores que contengan sean iguales para poder relacionarlos. Este ejemplo, convirtiendo las imágenes en códigos, nos acerca más a la realidad de la operación que se lleva a cabo en un sistema de información geográfica. En la tabla de la derecha vemos que el código puede estar en un formato distinto, tipo número. Pero la columna que se emplea debe ser exactamente igual en ambas tablas. Si no, no funciona esta relación. Además, vemos que en este caso se llama a un ID que no existe en la segunda tabla, por lo que la relación no produce resultados. Eso no significa que esté mal hecho. Cuando trabajemos en un sistema de información geográfica y veamos campos con null después de hacer esta relación debemos comprobar si es que la relación no se ha creado correctamente o si sobre algunos campos simplemente no se tiene la información deseada. Por tanto, la pregunta principal siempre para enlazar las tablas debe ser cuál es la columna común con la que poder enlazar la información. También debemos preparar esta tabla para que el sistema la integre sin errores. No debe tener filas en blanco, no deben existir títulos generales o encabezados. La primera fila, además, debe ser los nombres de las columnas. Los nombres de las columnas no deben tener espacios, acentos o símbolos y se debe guardar como Excel 97-2003. Ahora vamos a realizar un breve ejemplo para mostrar la importancia de dotar de información espacial a datos externos. En el caso de la pandemia del coronavirus, son muchas las administraciones que están generando datos a diario. La Generalitat Valenciana cuelga datos a nivel municipal en formato CSV, que es un tipo de tabla como la que se ve en este ejemplo. Aquí, observamos que existe un código de municipio y su nombre en otra columna. Además, toda la información anexa sobre la pandemia. En nuestra base de datos SIG, que se ve en esta diapositiva, tenemos los municipios representados gráficamente y su tabla asociada, la cual tiene diversos códigos. Si nos fijamos, la columna CODINE tiene la misma codificación que en el caso de la tabla descargada. Los nombres de los municipios también deben ser comunes, pero cualquier acento, apóstrofe o divergencia en la denominación por cuestión lingüística creará errores en la relación de tablas. Por tanto, siempre que sea posible, emplearemos códigos. Aquí vemos un ejemplo de cómo se produce una relación dentro del entorno ARGIS, tomando la columna de cada una de las tablas sobre la cual vamos a relacionar esta información. Y aquí vemos la tabla dentro del entorno ARGIS ya relacionada, sobre la cual podremos generar cartografía, índices o la información que necesitemos. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!